El estudio Respira avanza con éxito en el país y ya suma 1,216 participantes entre niños y adultos. Nosotros estamos invitando a las personas a participar vía telefónica o con visita domiciliar. Ya contamos con más de mil participantes, los cuales les damos un gran agradecimiento por contribuir con un granito de arena a conocer más sobre esta enfermedad. Esta investigación realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas busca determinar si nuestro organismo es capaz de crear defensas contra el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Se tiene previsto que la etapa de reclutamiento de participantes concluya a mediados de junio y los primeros resultados estarán listos en agosto de este año. A los participantes se les dará seguimiento por dos años. En general, el estudio termina en 2023. El estudio también busca conocer más detalles sobre cómo se transmite el virus entre las personas que viven en la misma casa, donde alguien ya ha tenido la infección. Para esto, se están invitando a 300 familias a las cuales se les solicitará una única vez una entrevista y una muestra de sangre. Hasta el momento se han incluido 142 familias en el estudio. Para los expertos es indispensable conocer qué tan fuertes son las defensas o anticuerpos, si aumentan o disminuyen con el tiempo y, lo más importante, si protegen a las personas de volver a contagiarse con el virus. Si usted quiere saber más sobre esta enfermedad o sobre el estudio, usted puede llamarnos al 2668-1128 o al 1322, que es la línea gratuita del Ministerio de Salud, ya que los que estamos colaborando en esta investigación formamos parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud y de la Agencia Costarricense de Investigación Biomédica. El estudio Respira fue declarado de interés público por el Gobierno de la República y de interés institucional por la Caja Costarricense de Seguro Social. En caso de dudas, puede comunicarse al teléfono 2668-1128. El estudio Respira fue declarado de interés público por el Gobierno de la Caja Costarricense de Investigación Biomédica. El estudio Respira fue declarado de interés público por el Gobierno de la Caja Costarricense de Investigación Biomédica.